Alrededor de 50 padres de familia del jardín de niños Josué Mirlo, ubicado en la calle 5 de mayo de la delegación toluqueña de San Buenaventura, manifestaron su rechazo ante la presunta intervención de la directora del plantel en manejo de recursos y malos tratos hacia los pequeños. La problemática es la directora, porque está haciendo uso ilícito del dinero que hay aquí. Nos están amenazando que si no pagamos la cuota de 150 para la salida de los niños, no nos entregan los papeles. No sabemos en dónde está el dinero, puesto que la tesorera y la directora están haciendo uso del dinero. El día jueves suscitó un problema, por lo cual no nos dieron primeros auxilios, no nos dieron ayuda, no nos dieron medicamento, no nos dieron nada para el niño, porque no tiene la escuela un botiquín. Además del presunto uso ilegal del dinero, acusan a la directora Petra de condicionar la documentación de los estudiantes a la entrega de cuotas, a pesar de que la ley se lo impide. Todo es de quermeses, de cooperaciones y, ajá, de todo lo de los padres de familia de los representantes de cada sala. Más o menos son como 30 mil pesos los que tienen ellos. Solo de este ciclo escolar. Solo de este ciclo escolar. ¿De cuántos padres estamos hablando? Pues se podría decir que de la mitad. ¿Y cuántos harían? Como 120 papás. ¿Y nada más es kinder o...? Es kinder. Sí, lo que yo les pido, por favor, o sea, no nos pueden retener los papeles, por dar una cooperación mínima de 150. Al desconocer qué se hizo con los recursos recabados por la Sociedad de Padres de Familia, los paterfamilias exigen un informe real de gastos y un estatus financiero, además de solicitar la renuncia de la directora. ¿Y pero este dinero, en qué creen ustedes que lo utilizo? Pues es que no sabemos, porque no nos dicen qué, ni nos dan un corte de caja concreto a nosotros como padres de familia, y ni nos quieren apoyar para la salida de los niños. Que venga, porque usted no es directora. Es la directora, ¿no usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está la directora? Que venga la directora. ¿Cuántos padres de familia se los muestran? Entonces yo les pido por favor que se saque a la directora de aquí. ¿Ha habido malos tratos? Sí, sí, mi hija no quiere entrar al kinder. O sea, mi hija ve a la directora y vámonos. Informo para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez. Nuestro Mundo. Gracias por ver el video.